Cuanto antes actuemos, más efectivas serán las medidas y mucho menor su coste. Por el lado de los objetivos y el compromiso estratégico, Iberdrola está en condiciones de ser un referente en la contribución del sector eléctrico para limitar el incremento de la temperatura global a los 2 grados centígrados. Esta compañía es líder mundial en energías renovables, con más de 25.000 megavatios instalados y en funcionamiento. Se ha situado entre las eléctricas europeas más respetuosas con el medioambiente, con casi dos tercios de la potencia instalada totalmente libre de emisiones. En definitiva, nuestras emisiones son un 30% inferior a las medias del sector eléctrico europeo. Iberdrola apoya el proceso de negociaciones internacionales en materia de cambio climático, en particular la Cumbre de París, y considera imprescindible la participación del sector privado. Como contribución a la Cumbre de París, en Iberdrola nos hemos marcado el objetivo de alcanzar para el año 2030 una reducción de la intensidad del carbono equivalente al 50% de las emisiones de 2007 y ser una empresa totalmente descarbonizada en el año 2050. ¡Gracias! ¡Gracias!